Aseguran que estas brigadas, donde ya está la cometida y las tuberías nuevas para conectar las viviendas de Santelena al sistema, están cobrando una determinada cantidad de dinero que oscila entre los 2.000 y 5.000 pesos. Según la denuncia, las familias que no disponen de dinero lo dejan sin la instalación correspondiente. Sostienen que en este fin de semana las brigadas hicieron de la suya, mientras que al que no disponía de dinero lo dejaban sin servicios. Dicen que estos señores cobraron mucho dinero sin entregar ninguna constancia de pago. Consideraron lamentable que mientras el gobierno trabaja para que Santelena cuente con abastecimiento del preciado líquido, otros estén extorsionando y mafiando a los moradores de esa barriada. Demandaron de la dirección local de INAPA que explique sobre la conducta que ejercen esos empleados de la institución. ¡Gracias!